La titular de la Contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, informó que el segundo paquete de denuncias que la dependencia a su cargo presentó a las autoridades federales integra observaciones contra la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Pública. En este sentido, informó que son cinco denuncias ante la PGR contra la SSP por el desvío o ausencia de más de 538 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Este lamentablemente pues data del periodo desde el 2009 al 2014, donde ya la propia autoridad federal nos ha solicitado o bien el reintegro del recurso federal como entidad federativa o en su caso, bueno, la presunta responsabilidad de quien haya incurrido en su caso en no haber desarrollado las acciones para lo cual venía etiquetado este recurso federal. En ese sentido, volver a reiterar que en el caso de la Secretaría de Contraloría, nuestra facultad está limitada a la sanción administrativa, que trata desde una amonestación hasta una inhabilitación. Las denuncias abarcan el periodo en el que Citlaly Fernández, Minerva Bautista Gómez, Manuel García Ruiz, Alberto Reyes Vaca y Carlos Hugo Castellanos Becerra, ocuparon la titularidad de la dependencia en los gobiernos de Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figueroa, respectivamente.